Una persona de 62 años, identificando como Luis Espíndola, pierde la vida luego de haber protagonizado un accidente en calle Cowal e Hipólito Yrigoyen. A partir de allí se elaboraron actuaciones pertinentes, secuestrando los rodados que estaban involucrados, en este caso un motovehículo y un automotor que habrían participado del accidente. ¿Espíndola venía en moto? Es motociclista, fue asistido en esta oportunidad conjuntamente con una joven de 18 años que lo acompañaba y fueron derivados al hospital. En horas de la tarde tomamos conocimiento del deceso. Bueno, ¿qué golpes, qué tipo de lesiones había tenido Espíndola? Son politraumatismos, en principio el móvil de emergencias que realiza las primeras atenciones en este lugar indicaba que tenía múltiples o varios golpes, por lo tanto fue derivado del hospital para una mejor atención. ¿Venían con casco? Estamos tratando de establecer a través de las actuaciones que presenta el personal que se constituyó en el lugar, cuáles son las medidas de seguridad y también cuál es el móvil y las probables causas del accidente. Gracias. 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 Gracias.